Amigos, gracias por estar aquí con nosotros Todavía Nueva Mujer. Les voy a hacer un poquito una reseña de lo que estamos hablando mi amiga Marcela Fernández y yo. Y bueno, hoy, bueno, no solamente hoy, todo el mes de octubre, por ser día del cáncer de mama, es todo el mes de octubre, hay que vestir de rosado, acuérdense por favor. Y cuando vean a alguien vendiendo pulseritas, porque hay muchas personas que están queriendo ayudar para dar donativos y todo precisamente para las personas de cáncer de mama, pues, dadle los datos de la fundación por favor, para que todo eso se vaya para las personas que lo necesitan. Pues bueno, en Facebook estamos como Fundación Amor por Ti, Tlaxojalixlitopa, que significa lo mismo pero en náhuatl. Y bueno, ahí tenemos varias páginas que son los lugares en donde estamos trabajando. Tenemos la página de internet, la página web que es www.fundacionamorporti.jimdo.com. Pronto estaremos estrenando nuestro propio, este, ¿cómo le llaman? Nombre y todo. Y ya este, y bueno, el teléfono es el sesenta y cinco ochenta noventa y siete cincuenta. Siempre hay personas que, que quieren ayudar. Siempre. Sí. Por lo general la gente cuando ha vivido, es, es triste porque necesitamos vivir por una situación fuerte para poder como que despertar y decir, tengo que hacer algo, tengo que dejar un legado. Mi papá murió de cáncer y dos tías murieron de cáncer y nunca me cayó el veinte, en realidad, con todo y que había muerto mi papá hasta que. Ni por aquí te pasa. No, 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 o sea, dices, ah, pues se murió mi papá de cáncer, pero no, no tienes una idea. Y cuando me viene a mí la enfermedad, y es cuando digo, ay, te muere todo. Pero a ver, quiero que me platiques y que, y que nos des tu testimonio, porque ¿sabes qué? Yo sé de tu testimonio, yo sé que es muy importante, amigas, hacerse los, este, los chequeos, los chequeos, los tactos, cuando te estás bañando, cuando a punto de irte a dormir, hay que revisarse, porque así fue como tú te lo encontraste. Yo me encontré mi cáncer, estaba bañándome, estaba de vacaciones en casa de mi mamá, y yo acostumbraba hacerme mi prevención y mi autoexploración, porque yo tenía, mi papá había muerto de cáncer, mis tías habían muerto de cáncer de mamá, mi papá murió de cáncer de estómago, y un día bañándome, encontré una bolita que no estaba, entonces fue de, oh, y dije, o sea, pasó así un, como un, un, un pensamiento muy rápido, pero inmediatamente intenté desecharlo, me acosté y dije, ¿sabes qué mamá? Tengo una bolita y no me gusta, y me dijo, mañana te vas con el doctor. Fui a ver al doctor de la familia, me checó, me dijo, no, no te preocupes, Marce, mira, es una mastopatía fibroquística, nada más controla el café, controla la Coca-Cola, el azúcar, la sal y todo lo que nos hace daño. Entonces, me caquila, entre comillas, porque sabía que había algo que no estaba bien. Transcurrieron, para no hacerles el cuento largo, transcurrieron cinco años y en el lapso de esos cinco años esa bolita iba creciendo y yo iba viendo doctores, chequeé con varios doctores, fueron de hecho cinco doctores diferentes los, con los que yo estuve checándome y me daban el mismo diagnóstico, me decían, tienes una mastopatía fibroquística, pero la bolita cada vez era más, más, más grande. Entonces, yo decía, bueno, en el último médico me quería yo hacer una, una, un levantamiento. Ah, sí. O sea, me quería yo. Una reconstrucción. No, no reconstrucción, sino una, este, pues este, ponerlas en su lugar otra vez. Entonces, el doctor me vio la bolita y me dijo, no me agrada, me manda a hacer estudios. Quedamos en que los moscos cuando entrara a quirófano me quitaba la bolita y la mandaba a patología. Yo ya tenía todo listo y tuve un problema, este, médico y tuve que ir otra vez con el primer doctor y me tenían que operar. Entonces, le dije, ¿cómo? Voy a entrar a operación este año dos veces. Me dice, ¿por qué? Y le comento, porque me van a quitar la bolita que hace mucho tiempo me dijiste que no era nada. Entonces, decidí quitarme y dice, a ver, déjame verla. Entonces, cuando me ve, me dice, Marce, me dice, esto es cáncer. Y para mí fue un poco fuerte porque era como, yo sabía y nadie me hizo caso. Decidí, me dijo, necesito hacerte una biopsia. Yo ya llevaba dos biopsias y le dije, no, porque duelen mucho, ya no quiero yo biopsias. Entonces, él empezó a insistir. Venía yo a la Ciudad de México y me dice, mi mamá, por favor, prométeme que vas a ir. Entonces, decidí buscar una opción, un oncólogo. Llegué con un oncólogo, vio mis estudios y me dijo, no, mi hijo, no hay nada. Me dijo, pero te tengo que checar. Cuando me checó, nada más de ver la mirada, dije, sí, tengo cáncer. Me dijo, te tengo que hacer una biopsia, te necesito en el hospital en cancerología, en el INCAN. Y pues ahí vemos. Efectivamente salió que yo ya tenía un carcinoma lobulillar invasivo en etapa 2B. Ya tenía yo cuatro tumores en el mismo seno. Me regañaron, me dijeron que por qué no me había atendido, pero pues yo me estuve atendiendo, estuve checando. Entonces, creo que algo bien importante, en México solamente tenemos 17,200 médicos que están realmente certificados para diagnosticar una enfermedad en una ultrasonido o mastografía y somos millones de habitantes. Entonces, hay una carencia de realmente técnicos certificados, técnicos que realmente estén bien preparados. Entonces, cuando yo pienso que alguien le salga una bolita, o sea, busca todas las instancias, checa todos los médicos sabidos y por haber, y no pares hasta que realmente esa bolita te diga que no es. Ahora, tenemos un número muy bueno que solamente el 10% de los tumores mamarios son cáncer. El 90% son libres, o sea, no es cáncer. El problema en mi caso fue que la mastopatía estaba arriba y el cáncer estaba abajo. Entonces, hacían los estudios por encima. No se veía. Pasé por 16 quimios, pasé por una doble mastectomía, me quitaron los dos senos porque había un 85% de probabilidades de que el cáncer regresara. Decidí quitarme los dos senos, 25 radiaciones y después una reconstrucción mamaria y estuve cinco años con medicamento, la pastillita milagrosa que le llaman. Y también estuve con un implante en el ombligo cada dos años. ¿Pero el implante para qué? El implante, pues nunca entendí para qué. El implante era porque mi cáncer había sido altamente estrogénico. Ok. Era para reducir los niveles de estrógeno en los senos y darlo en donde se requería. Ok. Y pues bueno, a grandes rasgos fue el proceso más o menos y fueron dos años que bueno, hasta el día de hoy sigo yo en chequeos, sigo estando, revisándome cada año y las consecuencias de las quimioterapias son fuertes. Sigo recuperando mi cuerpo, cambié mi alimentación, cambié muchas cosas. También es muy importante que los chequeos los hagamos de una manera exhaustiva, no solamente el seno. Todo, 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 todo. Hay una estadística de verdad que a mí cuando la escuché en el radio me impactó porque dice que para el 2030 el 85% de la población mundial tendrá algún tipo de cáncer. Es una estadística que estamos a 15 años. Claro, bueno, y aparte es muy fuerte escucharlo, pero tiene mucho que ver la alimentación, muchísimo que ver la contaminación. Y no solamente la contaminación de basura, sino la contaminación de todos esos rayos y todo lo que hay ahorita. Este, tener una vida más tranquila, tomarse las cosas más relajadas. Bueno, yo ya trato. Hay que irnos a vivir al campo. Pues yo pienso que podemos aquí mismo, nosotros tener una vida de más tranquila, ¿no? Más relax, ¿no? Sí, tenemos una vida así de. Se puede, yo creo que sí se puede. Sí, sí se puede. Te voy a decir, Sandy, mi vida cambió mucho con el cáncer. Lo que antes era una prioridad, dejó de serlo. Y lo que no era una prioridad, empezó a ser una prioridad de mi vida, empezó a hacer algo ya diferente. Y este, y ahora me tomo las cosas más, más tranquilo, más, más relajado. Qué bueno, pues sí. Y entonces te veo tan relajada. Sí. Que sacaste el monólogo además. Sacamos un monólogo. O sea, no solamente con él, no solamente, bueno, el libro. Está el libro. Pero antes que todo fue el libro. Sí. Pero, o sea, la fundación, esto, el monólogo, o sea, ¿a qué hora estás tranquila tú? Dime, por favor. Lo que pasa es que cuando tu trabajo se convierte en la pasión de tu vida. Sí, todo cambia. Todo cambia. Si yo estuviera haciendo algo que no me gustara, la verdad no estaría sentada aquí, estuviera refunfuriendo en mi casa y gritando y alocándome y todo. No, el trabajo lo convertí en la pasión de mi vida. Eso es lo que yo hice. Hice una transformación radical y escribimos el monólogo. Bueno, el monólogo estaba súper interesante. Está muy, muy padre. En México la gente no lee. Tenemos un promedio de lectura de dos libros por año, por persona. Cuando en Europa y en Estados Unidos la gente se lee dos libros aproximadamente por mes. Entonces decidimos nosotros hacer un monólogo porque el libro no se vendía muy bien y de por sí el tema del cáncer es un tema duro, es un tema que da miedo. Si tú invitas a una persona a una conferencia de cáncer, no va. O simplemente no tengo. No tiene dinero, no va porque es un tema de miedo y además hay evasión. Yo a veces doy pláticas de vivenciales y la gente piensa que el cáncer se pega como la gripa. Y no, el cáncer no se pega. Entonces es cambiar el chip, ¿no? Es cambiar las creencias. Es más fácil llevar a la gente a ver un monólogo que ponerla a leer. Desgraciadamente. Entonces estamos acostumbrados en México a la televisión y a ver así tipo novelas y ver. Entonces, bueno, decidimos convertir ese libro en monólogo y poner el teatro al alcance de toda la gente. Ok. ¿En cuánto te sale a ti ir al teatro? Pues dependiendo de dónde te sientes, pero... Exactamente, pero menos de 300 pesos no te sale. Y más aparte tu cena... Bueno, nosotros decidimos hacer un teatro más accesible. Decidimos hacer un teatro que ya venga incluida tu cena para la gente, para que la gente pueda ir. Queremos llevar el monólogo a las plazas públicas de manera gratuita. ¿Qué te parece si nos damos un corte? Y ahorita seguimos hablando de lo del monólogo y dónde lo van a tener y todo. Pero amigos de Nueva Mujer, por favor, pónganle like a Nueva Mujer en la página de Facebook. Regresamos. ¡Gracias!